hola qué tal amigos de mi tono pastel cómo están bienvenidos aquí la segunda parte de los bocaditos temáticos de cards el día de ayer les mostré cómo realicé las manzanas temáticas que al final del vídeo lo van a volver a ver si no lo vieron que les enseñé a decorar sin chocolate las manzanas temáticas así que si no lo vieron pasen por ahí y hoy lo que estamos haciendo es decorando las paletas de chocolate para hacer las paletas de chocolate hay moldes de acetato bueno puede ser de silicona yo uso unos de acetato y les pongo palitos de kpop ustedes pueden tenerlo ya listos para poder hacer poner la decoración o tener las decoraciones anticipadas porque siempre preguntan cuándo hago mis mis bocaditos temáticos etcétera no entonces a las que siempre me preguntan eso yo siempre les respondo lo que más tarda es realizar estas decoraciones mira aquí somos tres personas las que estamos en este momento haciendo todas las decoraciones de una manera sincronizada imagínense si estamos solas el tiempo es mucho mayor entonces cuando hacemos bocaditos temáticos en gran cantidad es mejor tener avanzadas nuestras decoraciones el tema de horneados de hornear galletas de hornear cupcakes o brownies es mucho más fácil en tiempo que hacer todas estas decoraciones estas decoraciones tardan horas dependiendo de qué cantidad o qué modelo son ya en cambio hornear unos cupcakes entre que prepares tu masa que se pueden ser 30 minutos y 20 minutos de horneado no llevo ni una hora entonces igual las galletas las galletas las masas la puedes hacer en unos días antes y tener solamente el un día antes para hornear las o el mismo día que puedes hornear las que hacer 10 minutos para estirar las 10 minutos para que puedan hornear y cuando apenas esté frío ponen la decoración que ya tenías lista para que tus decoraciones no se endurezcan puedes taparlas en fil con bolsitas de plástico con lo que tengas para que estén suaves una vez que ya tus piezas hayan secado y si no tienes problemas que se endurezcan un poquito porque a veces sobre los cupcakes se ven bonito cuando están más duritos es mucho mejor entonces enfóquense en sus decoraciones tener listas sus decoraciones para que cuando ya esté cerca el día de la fecha de entrega solamente ya se dediquen a hacer sus masas horneados entonces cosa que ya solamente van a tener listo para colocar tomar fotos y ponerla en sus cajitas para entregar nosotros entregamos en cajitas de bocaditos en cajas de pasteles no tan alto las manzanas que me gusta poner papel manteca pirotines lazos lo que sea para que se pueda ver más dedicado más delicado de la presentación aquí estoy ya pegando las paletas nosotros sí todo lo hemos hecho casi casi en el mismo momento no lo mientras que estaba terminando de hornear e infiar enfriar los cap que estábamos avanzando los las decoraciones porque ya no nos dio tiempo de tenerlo anticipado a ver se nos cruzan mucho los pedidos entonces vamos contra el tiempo a veces haciéndolo del día del todo lo del mismo día siguiente porque somos varias pero si fuera sola yo tendría que ya haberlo hecho estos días dos días por lo menos por lo menos estos 60 bocaditos que fueron de cars por ejemplo con anticipación aquí lo hicimos en seis horas hicimos entre las tres todas estas decoraciones para estos para estos bocaditos temáticos decoramos una torta de harry potter y otra torta más que no me acuerdo cuál es entonces hay que organizarnos en tiempo pero lo que más tarda en las decoraciones que el horneado y preparado de masas eso les voy contando mientras que ustedes están viendo el procedimiento como la decoración porque más que nada acá es usar los básicos en cortadores con expulsor por ejemplo círculos cuadrados tienen que tener de estrellitas y todo aquí estamos trabajando en fondant y full cortadores y bisturí para podernos ayudarnos goma repostera para pegar las piezas y se me sea en el caso de que haya que modelar algo como el que va a ser ahora una de mis compañeras que es uno de unos conitos allí estamos midiendo también el tamaño para que se den una idea estamos haciendo los ojitos también de uno de los amiguitos de rayon mcqueen y colocando todas las decoraciones de detalles mejillas todo es este el tema de decoración en 2d y algunos como este bonito que era en 3d cuando hagan altos no hagan tan alto porque luego no van a cerrar en su en su envase acrílico las que sean altos ya los 3d y ahí empezamos a colocar esas rueditas le hicimos con un molde de silicona que ya me han visto usarlo en otros vídeos y aquí ya tenemos la docena de cupcakes en el vídeo anterior les dejé el precio de cuánto están estoy dando en ese momento las docenas de bocaditos temáticos les dejé de manzanas cupcakes lace pop paletas de chocolate también y kpop también me parece que le puse también si ahí les puse para que sepan cómo hago los lace pop tengo un vídeo que hice en vivo para la temática de halloween incluso les enseñe a pintar chocolate negro y de la misma forma pueden pintar el chocolate rojo que usé para esta temática y para decorar igual con todo lo que son con full cortadores en este caso cuadraditos estrellas números de la edad del niño ustedes ya pueden dejar volar su creatividad para decorar lo que sí también tarda tiempo es hacer los moñitos tengan listos sus lazos y van a hacer paletas manzanas pues esos lazos toma tiempo también así que tengan listos sus lazos tengan listas sus decoraciones que eso es lo que más tarda ahí está la mesa terminada lo que les debía del día de ayer son los cupcakes que hemos hecho el día de hoy los lace pop también esas paletitas si eres nuevo en el canal no te olvides suscríbete activa la campanita de notificaciones y nos vemos el día de mañana mil bendiciones